Bienvenidos, invocadores desesperados, a MyLovelyWife. Nos pasamos al juego de MyLovelyWife. Estuve mirando lo de la receta, que si os acordáis me faltaba la Enjo. Y después de estar mirando esto durante dos segundos dije... Me falta algo. O sea, el juego tiene más de 40 finales, pero claramente aquí no hay 40. Entonces fue cuando me di cuenta y me pasé una vez con Berit, la primera, porque quería hacerlo por orden de lista. Y entonces vi que me salía Berit 2. Fui probando con varios demonios más y entonces me di cuenta de que con cada demonio no hay un final. Hay dos. Hay el final bueno y el final malo. Con el final bueno representa que compensáis las inseguridades, ayudáis con los malos hábitos... O sea, es como un final feliz. En cambio, si falláis, las consecuencias pueden ser bastante... Os digo yo que no va a ser un final feliz. Tengo al menos uno de cada, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Para que os quede claro, si sale dos es el final malo. Si sale uno es el final bueno. Hay algunos, por ejemplo, aquí solo tengo el malo, aquí tengo ambos... He ido probando. En el caso de Berit se lo tiene muy creído. Es decir, le damos aquí... Y nos sale lo que sería su final. No quería nada más que tomar el control de su vida. Está obsesionada con el control. Al igual de que con Kali tenemos dos finales. Y debo decir que es uno de los finales que más me ha gustado. El positivo que tiene. El final negativo era que al parecer intercambiaban un poco los roles. Y claro, en su caso siempre ha sido la esclava de las Bastet. En cambio, en el final malo, ¿quién es el esclavo de quién? ¿Quién está siendo controlado ahora? Luego, si vamos al final bueno, podemos ver que... Finalmente eligió su propio camino y eligió a Jake. Podemos ver cómo se rompe lo de las cadenas y está feliz. Ahora es un humano libre sin que sea controlado por otras personas. Tened en cuenta que esta es Kali. Fijaos que incluso solo por estar ahí ya está a punto de derramar lágrimas. Y esta es Bastet. Entonces los demonios Bastet ordenan a las Kali. En el caso de Tauri... Es un poco como Hulk. Luchar. Quiere luchar a saco. Entonces, no he podido controlar el genio. Y al final me ha salido el final malo. Que es que... Bueno... Que se frustre y... Otro que me ha gustado es el de Nocti. Nocti es un demonio que es borracho. Tiene problemas de alcohol. Si fallamos... Su alcoholismo se degrada un montón. ¿Vale? Es decir... Realmente se pierde en las botellas. En cambio... El final positivo me ha gustado. Porque... Dejó sus hábitos de bebida. Y lo único que necesita para emborracharse... Es estar borracha de amor. Solo tiene que abrazar a Jake. Y ya está. Ya está feliz. No solo eso. Sino que además... Nocti tenía problemas para poder dormir. A causa de la bebida que se tomaba. Entonces ahora... Como está más tranquila... Puede dormir abrazados. Lo de Ornia ha sido una ida de olla. Pero una ida de olla absoluta. Tened en cuenta que igual me equivoco con lo que vais diciendo. Pero es más o menos lo que he ido entendiendo a medida que vaya jugando. Con Ornia... Me ha salido como 6 veces el final malo. ¿Por qué? Porque con Ornia... Jake y Ornia proyectaban entre sí... Lo que deseaban sustituyendo la otra parte. Es decir... Jake... Asumía que Ornia... La quería como si fuera Luna. Mientras que Ornia... Quería a Jake como si fuera el demonio. Entonces... No es que se amasen entre sí. Sino que... Eran el sustituto de la otra parte. ¿No? Luego en el final bueno... Como podéis ver... Pues... Realmente se quieren entre ellos. No sustituyen a nadie. Superaron su obsesión. En el caso de Luzbel... Probablemente fue el que lo tuve más fácil. Ahí tenéis el final bueno. Y aquí tiene el libro que utiliza para apuntárselo todo. Una vez que está con Jake... Ya no le hace falta. En el caso de Kasu... Digamos que la cosa fue bastante... Bueno... Al final... Es un poco como... Decidir entre... La mente y el corazón. Y con Kasu... Está muy enfocada en el tema científico. Entonces... Ya lo podéis ver qué pasó. Lamia es probablemente... Uno de los más retorcidos que he visto. ¿Por qué? En el caso de Lamia... Hizo que... Jake... Se fuera transformando... Poco a poco... En el rey que quería. Es decir... Si os acordáis... El demonio serpiente... Tiene las mandíbulas basti... Pues ella... Le cortó las mejillas... Como si fuera el Joker... Para que se pareciera más a él. Incluso le hizo ropa... O sea... Está intentando transformar... A Jake... En el rey. Pero no quiere a Jake en sí. Y él se deja manipular... Que es peor. Esta de aquí es Enjo. Enjo... Es un arma hecha para asesinar. Pero... Con el final bueno... Se da cuenta de que... No todo es matar. En el caso de Aklis... La verdad es que... No recuerdo mucho ahora mismo. Me parece que era algo así... Que tenía un complejo... Y entonces... El final bueno es que se acepta a sí misma. Mientras que el final malo... Pues no lo sé porque no lo tengo. No estar más detrás de una máscara. En el caso de Cosby... Lo he intentado como 4 o 5 veces. Pero es tan raro. O sea... Tan agarrada. Que me sigue saliendo esto. Su obsesión por acumular cosas... Terminó aplastando. Ahora no lo veis por el texto. Pero aquí está Jake. Debajo del montón de cosas. En el caso de List... También se ha torcido bastante. List es algo así como... El demonio de la lastivia. El demonio de la lastivia. ¿Vale? Es más sucubo que cualquier sucubo... Que veáis en el juego. Entonces... El final malo que tiene es... Obviamente... Que... Confunde el amor... Con el disfrute. Entonces ya os podéis imaginar... Que al pobre Jake... Pues... Les infiel a todo saco. En el caso de Nimune... Pues no me acuerdo tampoco mucho. Es que hay algunos que... Te dejan muy claro la historia... Pero otros... Por ser inglés... Tampoco me queda del todo claro. Pero vamos... Ahí lo podéis ver. Se lo pasaron bien. ¿Vale? Hala es el demonio asociado a la gula. Resulta ser que... A medida... Que le iba diciendo lo de... Le administraba la comida. ¿Vale? Es decir... No es en plan... No te permito comer. Sino en plan... Vale. Pues... Si dejas de comerte las sillas... Te doy un poco más de esto. Si dejas de hacer esto... Un poco... Y ahí poco a poco... Se fue transformando... Y pudo controlar su apetito. En el caso de Bastet... Le interesa mucho... El tema aventura... Y conocimientos. Entonces... El final bueno... Es que se va a... Con Jake... A correr aventuras por el mundo. Y sí... Esta es Bastet. Esta es la que antes... Golpeaba a Kallis. Luego tenemos a Beret. Beret es un demonio... Que tiene personalidad doble. Uno tímido... Y otro súper agresivo. Y el final malo... Es que con el agresivo... Pues mata a Jake... Ahogándolo con una almohada. Entonces... Una de las noches... Le quita su vida. En el caso de Shasta... Shasta... Todo el rato... Quiere posponer las cosas... Dejarlas porque son un rollo... Un muermazo... Solo quiere dormir... El final bueno... Es... Que se consigue espabilar... Y empieza a interactuar... Más a nivel social. Pero yo me imagino... Que el final malo... Será... Pues que se queda dormida... Y... Se le acumula polvo... O no sé... Este me chocó bastante... En el caso de Mare... Mare es el demonio de la ira... ¿Vale? Para que me entendáis... En el caso de Mare... Es probablemente... El demonio... Con más remordimientos que hubo... Porque... Terminó colgándose... Ella odiaba... La vida de ser humana... Por eso se quitó la vida... Entonces... Hay que hablar con ella... Hay que hablar con ella... Para... Convencerla de que... Ser humano no es malo... En el caso de D'Alen... La verdad es que no lo tengo claro... Simplemente me salió el final bueno... Y es la única que he visto que... Que salen hijos... O sea... A saber que saldrá con el malo... Y luego tenemos... El... El demonio que parece un ángel caído... Que este sí que tengo los dos... En el bueno... Aprende que... Los humanos pueden protegerse unos a otros... Que no tiene que estar... Siendo sobreprotectora... Ni ejercer su rol... Entonces... Empieza a confiar más en los demás... Y luego... El final malo... Es que... Por los recuerdos... Que terminó teniendo... Se obsesiona... Con proteger a Jake... Pero protegerlo a un nivel absurdo... En plan... No puedes salir de cama... Yo te traigo la comida... Yo te limpio... Te tiene que proteger... Ya está... Al tener el final feliz... Feliz... Realmente... Es una liberación... Por decirlo de algún modo... De los demonios... En cambio... Si terminamos con el final malo... Puede ser... Malo... Para Jake... Para el demonio... O para ambos... Luego tenemos lo de las citas... Que tampoco acabo de pillar del todo... Porque me saltan... Pero parece ser que algunos demonios... Solo corresponden... A algunos... A algún tipo de cita... Por ejemplo... En el caso de Berit... Me sale con ajedrez... Pero me salió con ajedrez... Con el más simple de todos... En cambio el del vino... Que es el que más sube... Nada... Aquí tenemos a Nocti... Que estaba bebiendo... Tenemos a Tauro... Calis... Ahí con el gatito... Este es mi favorito... De hecho hice una miniatura con este... Tenemos a Luzbel... Ahí apuntando las cosas en el libro... Kasu... Es como medio insecto... Por cierto... No sé si lo habéis notado... Y esta de aquí es la que os decía... Que era el arma asesina... Fijaos que incluso tiene dos puños aquí gigantes... Y este de aquí... Me parece que es porque... No sé si está haciendo... Sombra chinescas con el ala... O es porque está cantando... No, cantando creo que era la de... Aquí... Agash... Ella es la que cantaba... Luego tenemos a Luz... Que claro... El pobre está en plan... Por favor, no... Nimue... Era para lo del barco... Jala... Bueno, no hace falta decir... Jala jalapa... Vale... Tal cual... ¿Veis lo que os decía? Que tenía una comida en el estómago... Y esta es la que os digo... El demonio este de rosas... Es el que tenía doble personalidad... Y esta es la que no paraba de dormir... Esta pues está teniendo una fiesta del té... O sea, sigo sin saber de qué era... Ahora lo que me falta es... Completar el final de este de aquí... Pero para eso tengo que hacer parte de la nueva... Porque ya lo he intentado y no se puede... Porque se guardó en el punto de que... Si o si ya tengo que... Elegir el recipiente para el alma... Entonces estoy aprovechando que esa partida está avanzada... Y con el dinero y tal... Pues he podido ir... Abriendo varios finales... Seguiré probando, pero por el momento ya estoy contento... Si, ahora te asust안os... Ajustas el importante رújo... Ajustas el encima de esta... Un saludo per diyor... No, pues meanneda los últimos días... De acuerdo, suscribir... No, no vamos a seguir... No te takes a hunting... Ya te esperem... Solo te ayude... Vamos a seguir por lazy de esto... Eso tatuando... Yicsodos para encontrar... Así que ya tampoco... Gracias.